Debido al comportamiento del invierno, la producción en el sector apícola podría disminuir, afirma Yamilet Guevara, presidenta de Pronamiel. La parte de producción para el próximo año, pues hemos estado valorando un poco la baja de producción para el próximo año por la parte del invierno, debido a que ha habido poca lluvia, por lo tanto hay poca húmedad y entonces no vamos a tener tanta producción. En alguna zona, no en todas, pero sí de hecho va a haber afectaciones, creemos que puede haber afectaciones para el próximo año en la parte productiva, debido a que ha habido poca lluvia. Guevara dijo que tras la pandemia el consumo nacional de miel incrementó en un 40%, no así la exportación que disminuyó. Aunque sí ha disminuido un poco, pero sí los apicultores han, hemos trabajado mucho en la parte de darle valor agregado a la miel, y aunque no ha habido mucha producción, no ha habido exportaciones en gran cantidad, pero el productor o el apicultor ha podido vender su producto, porque debido a lo de la pandemia, pues se ha venido a incrementar el consumo interno, y entonces la persona que no puede sacar afuera su miel, la ha venido vendiendo aquí en el territorio, y el consumo ha sido mayor. Generalmente se valoraba que un 20% de la producción era el consumo interno, actualmente se puede decir que mayormente ha crecido, y que podemos tener hasta un 40% del consumo interno, porque la gente la está utilizando para lo que son los test, para las enfermedades respiratorias, y entonces eso ha incrementado la parte del consumo. Noticias 12, Darlen Tellez.